La Cruz Roja tuvo que trasladar urgente a un menor de cinco años y una adulta tras ser afectados por picaduras de abejas. Los hechos se presentaron la mañana de este miércoles 24 de enero en la localidad generaleña de Bajo Las Esperanzas. El Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendió la emergencia con la unidad M87. Al 09.38 minutos de esta mañana ingresó un incidente por medio del sistema de emergencias del 911, donde reportaban dos personas afectadas por las picaduras de abejas, esto en el sector de Bajo Las Esperanzas, en Pérez Celedón, al lugar de despacho de una de nuestras unidades. Se trasladó a un menor de cinco años y una femenina de 64, ambos en un estado crítico del Hospital Escalante y Pedir. Las reacciones alérgicas son de las principales preocupaciones cuando se produce un ataque por abejas.